... Resuelto finalmente el secuestro de Publio Cordón, 17 años después de la desaparición del empresario, la Guardia Civil ha detenido a tres históricos del Grapo. Son el matrimonio formado por José Antonio Ramón Teigelo y Manuela Hontanilla, arrestados en Sevilla, y Vicente Sarasa, en Cádiz. Vivían en Francia, habían venido de vacaciones. Publio Cordón desapareció en el verano de 1995. Estuvo retenido en una casa de dos plantas en Lyon, Francia. Murió al caer por el balcón cuando intentaba huir, lo ha explicado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Consiguió romper la cadena del armario que hacía las veces de Zulo y donde estaba retenido, secuestrado, e intentó en un balcón-ventana de esa segunda planta donde estaba el armario Zulo, pues, escapar. Debieron darse cuenta los miembros del Grapo que lo estaban vigilando, intentaron subir hacia arriba y en la precipitación por huir, desde un lugar de la primera planta cayó al suelo, don Publio Cordón, y ahí es donde, al parecer, sufrió las heridas que lo ocasionarían la muerte. Los terroristas intentaron cobrar los 400 millones del rescate cuando Cordón ya estaba muerto. Ahora se sabe que pasó solo 15 días secuestrado. Había marcado cada día sin libertad en las paredes del armario. Han aparecido unas marcas donde va el secuestrado Publio Cordón ponía de manifiesto los días que iban pasando de secuestro. La Guardia Civil ha contado con un testigo protegido para esta investigación. Se sabe que Cordón fue enterrado en una zona del Mont Ventoux, al sureste de Francia. Ahora, según el ministro, queda la esperanza de que se halle el cuerpo tras estas detenciones. ¡Gracias! ¡Gracias!